¿Cómo están ganas? Buen fin de semana para todos, espero que lo estén disfrutando. Ahora nos toca darle puntos a nuestros jugadores que el día de hoy, el día de ayer, cuando lo estés viendo este video, han sacado un triunfo del King Power Stadium, es algo que no se ha valorado, hemos jugado de visita, hemos ganado arco en cero y excelentes actuaciones de nuestra defensa otra vez. Empezamos con los puntos. Muy bien Gunners, el día de ayer actuaciones destacadas y precisamente va a ser en primer lugar la de Aaron Ramsey, la que tenemos que comentar que el día de hoy nos ha regalado un partidazo otra vez, otro partido más con el arco en cero, la del buen Aaron Ramsey, que el día de hoy ha estado fenomenal, le faltan partidos de 10 puntos, ¿Por qué le tiene que faltar el día de hoy? Se va a llevar sus 10 puntazos, Aaron Ramsey, hoy vas a llevarte los 10 puntos porque nos han salvado literalmente de anotar de los goles del Leicester en defensa, también en las achicadas, en el arco, en los tiros de esquina, saliendo a cortar, en el tiro libre, excelente actuación, excelentes reflejos. Creo que ha hecho un partido completísimo, solamente y así anotaba un gol, para nosotros 11 puntos, pero un partido completamente correcto, hace tiempo está buscando sus 10 de 10 y yo te lo voy a dar Aaron, no te preocupes, yo te lo iba a dar. Vamos con el siguiente jugador, vamos con Ben White en las duplas centrales, estuvo otro partido más buenísimo de Ben White en las coberturas, en los recortes, excelente partido, le voy a poner 8 puntos a Benjamin White. Y lo mismo vamos a ver ahora a su siguiente compañero, que es Gabriel Magaláez, que el día de hoy se salió de cuadros, además anotó un gol hace tiempo, estaba esperando que Gavito Magaláez ingrese a marcar goles también, y ya lo hizo el día de hoy, vamos a ponerle 9 puntos, no le pongo 10 puntos, porque al final la defensa un poco que flaqueó, dejó muchos espacios para los rivales, se desconcentraron un poco, pero bastante bueno el partido de Gabriel Magaláez. Y lo mismo Takehiro Tomiyasu, hay una jugada en la que James Madison quiere mandar una habilitación, es uno de los especialistas en mandar balones filtrados, pero gracias a la buena actuación de Takehiro Tomiyasu y de Ben White también acompañándolo, se evitó eso. El partido de hoy fue bastante difícil para Takehiro, que en el segundo tiempo le tocó jugar contra Harvey Barnes, mucho más difícil. No fue fácil el segundo tiempo para Takehiro Tomiyasu, el primero lo controló mucho mejor, pudo trepar al ataque con una línea defensiva mucho más retrasada de Leicester, ya cuando le puso línea de 4 complicó un poco a la defensa del Arsenal, sobre todo por la banda derecha, y generó algunos pasajes del partido complicados, le voy a poner por esos 7 puntos a Takehiro Tomiyasu. Bueno, Nuno Tavares ingresó bastante bien otro partido, segundo partido consecutivo que juega en Premier League, no haciendo extrañar en lo absoluto el día de hoy a Kira Tierney, defensivamente bien, correcto, aunque también tuvo algunas salidas bastante dudosas, a él también le voy a poner 7 puntos por el partido que el día de hoy se jugó. Vamos ahora a la zona del medio campo, Zambi Lokonga, un partido bastante bueno, nuevamente la del jugador belga, pero no tan influyente en el resultado del partido, fue bastante, la línea del centro del campo junto con Thomas Partey fue bastante vulnerada, ya que los atacantes no estaban colaborando tanto, y la primera línea defensiva en vez de ser los atacantes, terminaron siendo los centrocampistas del Arsenal, por lo cual a Zambi Lokonga le voy a poner también 7 puntos, porque hizo un trabajo bastante correcto y lo mismo exactamente le voy a poner a Thomas Partey, 7 puntos para Thomas que no tuvo un partido descoyante el día de hoy, pero estuvo bastante buena las coberturas y los balones aéreos también, otra vez Thomas Partey se ha vuelto una pieza bastante importante en los balones aéreos y también al momento de trepar y tratar de buscar las contras, me gusta lo de Thomas Partey porque no solamente es el jugador que quita balones, sino es el primer jugador que te arma la jugada, quita el balón y distribuye y se está colocando muy cerca siempre Zambi Lokonga y en cualquier momento lo dejará caminar solo por su rumbo, ahora mismo tiene que trabajar, no solamente hacer su rol que le manda Miquel Arteta para él mismo, sino también que tiene que apoyar a su compañero, que es todavía bastante inexperto en las posiciones en la Premier League, así que tiene que darle ese soporte. Vamos a ponerle 7 puntos también el día de hoy a Thomas Partey, y vamos ahora a Emile Smith-Rowe que el día de hoy también fue titular y apareció con gol, un partido bastante discreto pero con gol, puede ser, sí, completamente compatible Emile Smith-Rowe, no estuvo muy fino de cara al gol, pero sí, perdón, no estuvo muy fino cuando le tocó elaborar las jugadas a la contra, no estuvo muy certero en los pases, no hubo mucha efectividad tampoco con sus compañeros, no hubo muy buenas sociedades, pero bastó con una en la cual se apareció de la nada en una jugada que el Arsenal fuerza a partir de una buena contra que el arma otra vez Thomas Partey, Ukayo Saka que ingresa, pase para la cassette que se tropieza, no es que la cassette da el pase a Emile Smith-Rowe, no fue asistencia, fue un rechazo de la defensa que Emile Smith-Rowe aparece intespeciadamente y termina anotando, por eso no le voy a poner 9 puntos, en verdad a pesar del gol le voy a poner solamente 7 puntos a Emile Smith-Rowe. Vamos con el siguiente, Evo Ukayo Saka, lo mismo, jugador también que en el primer tipo tuvo mucha participación, sí se le vio bastante atacando, generando peligro siempre por la banda de Luke Thomas en el Leicester, por la banda de cargas Oyunyu, siempre generó peligro, se metió al área y de hecho él es el que genera una de las primeras jugadas en la que termina el gol. Bueno, tampoco después de eso, al igual que Smith-Rowe no tuvo mucho más, por lo cual también le voy a poner 7 puntitos a Ukayo Saka. Vamos con el siguiente jugador del día de hoy, cuando nos toca hablar ahora de Alex Lacassette, no, Alex Lacassette no se va a llevar 7 puntos, pero la verdad que el partido de hoy en Lacassette fue bastante discreto, no aportó en nada en ataque, en defensa estuvo haciendo lo suyo, no me gustó el partido de Lacassette, lo voy a decir, no me gustó, nunca llegó a generar sociedad, pero sí estuvo apoyando en la defensa, pero yo necesito a Lacassette anotando, yo necesito a Lacassette más cerca del arco, hubo algunas jugadas en las que Takehiro, por ejemplo, llega hasta el final de la cancha, saca el centro, esperamos que esté ahí el delantero, que alfatee el gol, Abomeyang estaba un poco más atrás, Lacassette era el que había dado la asistencia a Takehiro y esperaba que lo acompañe en la jugada para completar el gol, bueno, a Lacassette también le voy a poner 7 puntos el día de hoy, no desentonó tampoco, no generó ninguna jugada que digas, bueno, Lacassette, qué malo hiciste el día de hoy, para nada, colaboró también, fue parte del triunfo del día de hoy, luego Pierre-Emerick Abomeyang, excelente, jugando sin el balón, defendiendo, atacando los espacios, no estuvo cerca del gol el día de hoy, él no estuvo cerca del gol, pero sí estuvo cerca de hacer que sus compañeros anoten gol, el día de hoy Abomeyang, a pesar de que no haya anotado, por lo general, Abomeyang hay que calificarlo por su colaboración en el juego con gol, pero esta vez le voy a poner 7.5, por encima un poco más de Alex Lacassette, porque fue el género más peligro que el bueno de Lacassette. Bueno, finalmente Martin Odegaard ingresó en una posición en la cual se le acomoda mucho más, ingresó y no se vio mucho su trabajo, porque el Arsenal estaba completamente sometido, sin embargo, después de 5 minutos, el conjunto ganar pudo sacar, organizarse un poco más, y esto es gracias a Martin Odegaard, que no tuvo un partido destacado cuando ingresó tampoco, no desentonó y ayudó a lo que lo habían metido, lo metieron para recuperar el balón, la posesión del balón, y el Arsenal recuperó la posesión del balón. No es una coincidencia, es un acierto del técnico, y bueno, también es un premio a lo que hizo Martin Odegaard. El día de hoy, vamos a esperar a que regrese a su buen nivel, ha estado un poco enfermo, así que no lo estamos viendo en su mejor nivel ahora mismo. Voy a ponerle a Martin Odegaard con su ingreso 6.5, tampoco le voy a poner 7 puntos, porque no lo ha hecho tampoco como el resto de sus compañeros. Y Colas Pepe ingresó sin ningún tipo de repercusión, no puedo ponerle más que 6 puntos, ni en ataque ni en defensa, nuevamente Pepito. Y Colasinac, Colasinac también ingresó simplemente para cerrar el partido, pero como lo dije en el Escaliente, Colasinac nos ha demostrado que en 2 minutos puede mandarnos al abismo, bueno, ha jugado 8 minutos, así que 8 minutos ha sido de peligro para muchos, pero ha estado muy bien, ingresó para darle refresco a Emile Smith-Rowe, y para fortalecer la zona de la banda izquierda, que estaba siendo bastante vulnerada también. Le voy a poner 6.5 también a Seat Colasinac, por su ingreso correcto. Y ahora sí, vamos con Mikel Arteta, el técnico de Arsenal, que cada vez más está demostrando que estampa en sus jugadores lo que él quiere, ¿no? La solidez defensiva ya quedó bastante clara, que es una de los pilares sobre cual Mikel Arteta está afianzando su estilo de juego. La salida está abajo con el portero, los defensores centrales, los laterales revulsivos, los laterales con buen toque, los centrocampistas que siempre están apoyando en la salida a sus compañeros, pero que también se desdoblan para el ataque. Les falta no más generar más goles al Arsenal, los está generando a partir de balones parados, eso es otro acierto del técnico y del cuerpo técnico, porque cuando calificamos a Mikel Arteta, no estamos calificando solamente al técnico, sino también a todos los staff, porque trabajan en conjunto durante la semana, y Nicolás Llover es un acierto rotundo de Mikel Arteta, porque ya van anotando el Arsenal 6 goles conjugadas a balón parado, sin contar los penales, por lo cual eso es un acierto del staff técnico, eso es un golazo el que ha traído Mikel Arteta en esta temporada, y el día de hoy también fue bastante acertado el hecho de repetir el plato que mandó contra el Aston Villa, le funcionó jugar con Lacazette y guardar a Odegaard para el segundo tiempo, le funcionó también Nuno Tavares, a pesar de que Kieran Tierney estaba tocado, pudo haber usado a Colasinac, pero le dio la confianza nuevamente a Nuno Tavares, después también hizo bien en mantener a Bukayo Saka destitular, por la banda derecha, Emilio por la izquierda, a Bomellán en el frente del ataque, ha logrado que Samy Loconga se sienta más arropado, que no pierda tantos balones, que el Arteta ha tomado buenas decisiones, ciertamente yo vi que al principio Arsenal a propósito, fue a propósito, fue pensado el hecho de entregar el balón al rival para generar la contra, y así llega el segundo gol, por lo cual eso es un premio en la decisión del técnico y del equipo, de cederle el balón al rival para generar la contra, y aprovechar esos espacios que supieron aprovechar bien, luego ya después que se perdió el control por darle el balón, obviamente los jugadores no pudieron controlarlo bien, pero el técnico estuvo bien en la respuesta con los cambios, le funcionaron, le ayudaron a mantener el arco en cero, el portero estuvo bastante bien, le salvó bastante las pestañas del fuego, a Miquel Arteta también hay que decirlo, el mismo técnico lo dijo, yo ya vi en el arco, en el fondo del arco, no sé cómo Ramsey lo atajó, por lo cual también es importante que Arsenal y Miquel Arteta entrenen, evitar dar tantos remates como el día de hoy le dieron al Leicester, para rematar y generar peligro con jugadas a balón parado, dicho todo esto, Miquel Arteta creo yo que se lleva 9 puntos de 10, no le voy a poner 10 puntos, porque creo yo que pudo haber gestionado un poco mejor, la situación del Leicester, que es el Leicester, o sea tampoco estamos hablando de un equipo que es flojo, en ataques muy peligroso, en defensa es muy flojo, y el Arsenal lo ha aprovechado bastante bien, así que vamos a cambiar, 9.5 Miquel Arteta, se va con 9.5 Miquel Arteta el día de hoy, bueno vamos a pasar a calificarlos a usted, vamos a pasar a calificar a la distinguida Peña Garner, al público en general, a los fans de Arsenal, que estuvieron en el Reino Unido, allá viajando hasta Leicester, y ustedes los fans que cada vez están más conectados, y compenetrados con el equipo, porque todos estamos tirando para el mismo lado, somos todos hinchas del Arsenal, y no podemos estar peleándonos por tonterías, eso es lo que quieren nuestros rivales, no les demos el gusto, somos todos una sola familia, y esta familia se merece, 100.000 puntos sobre 10, gracias chicos, ha sido un placer estar con ustedes, estas han sido mis calificaciones, el arbitraje creo que ha sido correcto, salvo esa tarjeta roja para mí sobre Johnny Evans, además creo que ha estado bastante correcto lo de Michael Oliver, 9 puntos, pongámosles 8 puntos, la sala del VAR me hubiera gustado que revise esa jugada, porque creo yo que era tarjeta roja para Johnny Evans, pudo condicionar un tercer, acondicionar el tercer gol del Arsenal, y la goleada en el estadio del Leicester, sin ningún lugar a dudas, buena fecha, buen triunfo, buenas calificaciones creo yo, y que tienen que seguir manteniéndose, para el próximo partido, díganme ustedes si están de acuerdo con las mías, y si no, pónganlo también en la caja de comentarios, que siempre estoy atento a todos ellos, los comento, les doy me gusta, por lo menos siempre estoy leyéndolos, todos y cada uno de ellos, muchas gracias por formar parte de la comunidad, y que sigan disfrutando de su fin de semana largo, para todos ustedes, adiós, nos vemos Gunners.